La ayuda continúa llegando al área costera y es que hoy abrió sus puertas un centro de recuperación para desastres en Alice. La misión del centro será ayudar a los residentes del condado Jim Wells. El horario regular comenzará mañana jueves 9 de agosto. Al comenzar su horario regular, el centro de recuperación de desastres estará abierto de 7 de la mañana a 7 de la tarde de lunes a viernes y de 8 de la mañana a 3 de la tarde los sábados. El centro estará cerrado los domingos.